Será mejor Que me haga toda la idea De que ya te perdí Que ya no soy Ni la mitad de lo que antes Un día fui para ti Es por demás Buscar en alguien consuelo Si todos se ríen de mí Mejor me iré Pero a nadie le diré Adiós, pediré su mano Y caminaré Desde a Dios Es el que he sentido más Como a ti A nadie quise jamás Lo dice esta imagen Tuya te olvidarás Pagaré Hasta que vuelva a encontrar Esa luz Esa luz Que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma El deseo de amar Es por demás Es por demás Pero a nadie le diré Pero a nadie le diré Pero a nadie le diré La imagen tuya te olvidarás Pagaré Hasta que vuelva a encontrar Esa luz Esa luz Que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma El deseo de amar Y vuelva a nacer en mi alma